Antes que los mares profundos, antes que las altas montañas Y que formaras los cielos y la tierra, y todo lo que en ellas respira Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios Mil años delante de tus ojos, mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer que pasó, son como el día de ayer que ya pasó Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios La gloria del hombre es pasajera, la gloria del hombre es flor de hierba La hierba se seca y la flor se cae más Tu palabra Dios permanece para siempre Desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios